¡Oh Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! Mientras tanto te cuento Mientras tanto te cuento que Clear te permite saludar a los jugadores Antes de que viajen a Sudáfrica Mandé un SMS al 4405 con la palabra aliento Clear te permite saludar a los jugadores Antes de que viajen a Sudáfrica Este video hará presentar una serie de actividades, ideas que los fanáticos envíen a través de internet o por mensajes de texto, las palabras de Alien. Los jugadores podrán ver los mensajes proyectados en la terminal de Retiro el 20 de mayo en el estadio de River durante el partido Argentina-Canada. Tu mensaje se verá proyectado en pantallas instaladas en distintos puntos de la ciudad y en el 6 a minutos antes de la partida del seleccionado Asudaf. Gracias por ver el video.